lucas 631 traten a los demás como les gustaría que los demás los trataran a ustedes si tomáramos ese consejo con seriedad todos los conflictos interpersonales se resolverían de la noche a la mañana si tomáramos ese consejo y lo aplicamos a la hambruna mundial ningún niño se moriría de hambre no habría niños abusados los robos y los secuestros serían actos del pasado las violaciones y los asesinatos dejarían de suceder pero saben no vivimos en una cultura de amabilidad y como resultado vivimos en un mundo dominado por el ojo por ojo y diente por diente gandhi dijo ojo por ojo y el mundo acabará ciego y fue en contra de ese tipo de mentalidad que jesús dijo el mateo 5 21 ustedes han oído que se dijo a sus antepasados no mates y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal es más cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio de consejo pero cualquiera que maldiga quedará sujeto al juicio del infierno la realidad de las cosas es que las palabras son poderosas tienen el poder de dar vida o muerte y jesús constantemente demostró la amabilidad y condenó la desconsideración y los seguidores de jesús lo comprendieron eran conocidos como seguidores de cristo porque la amabilidad los caracterizaba no hay formos pero si quieres ver en contra todos los objetivos que hemospanzado